Traders, un muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana estilo finca colombiana, mijo. Generalmente esta semana la noticia más grande y lo que realmente afectó todo fue el Jackson Hole Meeting. Si ustedes quieren hablar bonito español, inglés. Básicamente las personas del Banco Central en Estados Unidos que se llama The Fed. Practica conmigo, déjame cambiar aquí de cámara que me arreglaron ya. The Fed. Ellos decidieron que bueno, nosotros vamos a seguir subiendo las tasas de interés. Además que puede causar mucho dolor para muchas personas. Y acuérdate que eso es bastante grave por el hecho de que bueno, si ellos siguen subiendo los intereses, va a impedir, eso es una palabra en español, ¿cierto? Parar el crecimiento económico. Eso fracasa absolutamente todo. Entonces gracias a eso, todo se cayó bastante fuerte. Los criptos, la bolsa, absolutamente todo. En Estados Unidos cayeron 4, casi 5%. Ellos también dijeron que además que puede causar más desempleo y también una recesión, o sea, una contracción económica, van a seguir con el plan. Entonces eso ya es bastante grave con la oportunidad, vamos a decir. Y acuérdate, como dije al principio, yo sé que yo prefiero, yo soy una persona que analíticamente prefiero saber lo que va a venir para poder prepararme para poder aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que en esos videos hablo de muchas cosas malas, eso lastimadamente es lo que viene, pero acuérdate que en los peores momentos, por ejemplo, la depresión grande en 1927, creo que era, 29, era uno de los momentos que se creyó más millonarios que en cualquier otro momento en la historia. Entonces crisis, acuérdate, crisis es oportunidad, ¿de acuerdo? Mercados en Europa, generalmente negativos también, ahí el DAX de Alemania, más negativo que todos, Latinoamérica, la República Socialista de Argentina, tienen muy buenas noticias, no solo ganaron más que todos esa semana en casi 8%, pero por fin van a meter a esa rata socialista de basura Kirchner a la cárcel, ojalá. La bolsa mexicana bajó 2.51%, la nueva república comunista de Chile 3.19%, y mi querida la nueva república socialista de Colombia, bajó 0.68%. África y el Medio Oriente mezclados, no mucho movimiento hay en esos mercados, y en el Oriente Oriente tenemos mezclados, ahí el más grande, estoy revisando aquí los números, era 2% en el Hang Seng, en Hong Kong. Bitcoin y criptomonedas, no hay muchas noticias en este espacio, afuera de aquí obviamente tuvimos esa gran caída, también tenemos el nuevo Ethereum 2.0, pero ahora ya se están empezando a caer bastante fuerte, los criptos de nuevo, si ustedes se acuerdan ese patrón que yo les dibujé, y les seguí diciendo que yo todavía pensaba que tenía un poquito más hacia la baja, ahí ya está empezando a bajar, pero sí está llegando a un nivel de su soporte, vamos a ver si sigue rompiendo. Bitcoin bajó más de 5.5% esa semana, un pelín más de 21.306 dólares, y hay una nueva ley en Europa, como los buenos socialistas que son, que se llama la ley MICA, que puede prohibir el uso de los stablecoins, por ejemplo como Tether, el USDT, afuera de que también están hablando, hay unos rumores por ahí, que el Tether también está en problemas, porque no dejan verificar, vamos a llamarlo la contabilidad de ese cripto, para ver si actualmente tienen lo que deberían tener. Seguimos con este invierno de los criptos. En los commodities, los granjeros en Alemania están diciendo que a causa de esta sequía que están teniendo, que en Europa los científicos dijeron que esto puede ser la peor sequía en los últimos 500 años. Están diciendo que la cosecha de la comida puede estar bajando 50% por el tema de la sequía. India, que es el productor, el exportador más grande de arroz en el mundo, se supone que están hablando ahora de unas restricciones por el hecho de que la comida de ellos está poniendo un poquito escasez. Creo que no dije eso bien completamente, pero yo creo que me entienden. Eso puede afectar bastante el precio al nivel mundial del arroz, como pasó por ejemplo con los granos y el trigo cuando empezaron esta guerra con Ucrania. Tesla hizo un split de 3 por 1. Recibí unos mensajes de ustedes ahí en Instagram preguntándome, ¿pero qué pasó con Tesla que se cayó 60%? Básicamente los dividieron en tres. Cada persona que tiene una acción les dan dos más y bajan el precio. Y una cosa muy chistosa que pasó allá también es el hecho de que como China está teniendo una sequía, también apagaron, o sea, no se podía cargar los carros eléctricos en los cargadores de Tesla en China, en una ciudad que se llama Chengdu y también otro que se llama NIO. Y me parece bastante interesante por el hecho de que, bueno, si no puedes ir a cargar tu carro eléctrico, entonces, ¿qué vas a hacer? El River Yangtze, que es uno de los ríos más importantes en China, también se está volviendo casi completamente seco. Y acuérdense que nosotros hablábamos y ya me arreglaron el botón, entonces ya voy a pegar eso por todos los videos. Si ustedes se acuerdan, en Europa, en Alemania, como habían esas letras en las piedras abajo del río, donde básicamente se leía, si tú ves esto, llora por el tema de la sequía. Se supone que tuvieron una sequía en 1600. Ahora, en China también se están apareciendo unos estatuas de Budas en la parte de abajo del río, porque el río no ha estado en ese nivel más bajo de hace mucho, mucho tiempo. Pero me parece muy interesante también este mensaje político que el clima está cambiando, que es culpable de los seres humanos, pero ya tenían esta sequía antes cuando no estábamos usando carbón ni petróleo ni gas natural. ¿Sí ves? Entonces parece que eso es un siglo que pasa, que es mucho más grande que no hemos contado o no comparten, mejor dicho, porque obviamente quieren instituir este nuevo sistema para controlar absolutamente todo. ¿Están listos? Los precios de gas natural en Europa están 10 veces más altos de su promedio. Esto puede causar una desestabilización en Europa y también causar bastante problemas para la moneda del euro. Obviamente eso tiene que ver con la guerra en Ucrania porque Rusia está empezando a causar problemas para enviar la gas natural como en de venganza por las sanciones y todo lo demás de lo que han hecho contra Rusia. El zinc y también el material de aluminio están empezando a cerrar. O sea, hay fábricas que aluminio y el zinc son una de las fábricas que consumen más energía que todas y están empezando a cerrar esas factorías en Europa diferentes países por el hecho de que ya no pueden pagar por la electricidad porque es tan cara. Y también en Islandia no sé si dije esa palabra bien en español pero es el país que está en el Atlántico entre Europa y Estados Unidos están empezando a ofrecer las personas unos básicamente créditos para poder pagar por la comida como el costo de la comida ha subido tanto. Entonces a mí me parece que eso también puede ser como un puente a lo que se llama Universal Basic Income donde el gobierno se supone que te va a cuidar y darte un salario porque ya cuando las personas no pueden pagar esos créditos en los supermercados que es lo que van a hacer van a necesitar dinero del gobierno por ejemplo 64% de la zona euro está en un riesgo de sequía gas natural en Estados Unidos se ha disparado 81% en los últimos 7 semanas un nivel más alto de los últimos 14 años y ahora no es la parte que está mal imagínate lo que va a pasar en este invierno cuando no tienen suficiente gas natural para poder calentar las casas en Europa o sea va a ser algo serio el petales preciosos bajaron también obviamente si el banco central en Estados Unidos está diciendo que van a seguir subiendo los intereses para controlar la inflación eso significa más demanda para el dólar el valor del dólar sube y todos los commodities y materias primas y todo lo que está en dólares bajan entonces el oro bajó 0.48% en 1740 la plata bajó 0.73% a 1902.02 y el petróleo también subió 2.52% en 441 ese no bajó por el hecho de que árabe saudita estaba diciendo que ellos van a cortar la producción con el tema de lo que está pasando con el mundo que me imagino tiene que ver con este posible acuerdo con el tema de Irán noticias financieras y banqueras el banco de Corea también subió los intereses por 25 puntos ya está en 2.50% China está empezando a poner unos fondos de emergencia para los problemas que tienen en su sector inmobiliario bastante bastante grave por el hecho de que acuérdate que en China 70% del patrimonio de la población está en la propia raíz y acuérdate que China es la segunda economía más grande del mundo entonces si ese sistema de esa parte de la economía empieza a caer como está caendo ahora puede causar bastantes problemas económicos no solo para China pero también para todo el mundo en noticias políticas tenemos un orden en Tailandia que van a quitar el primer ministro porque se supone que estaba haciendo está ahí por mucho tiempo y ahora las elecciones en Estados Unidos para el Congreso están en solo 74 días están diciendo que los republicanos se supone que tienen un líder están en frente por 5 puntos contra los demócratas Biden también están pidiendo en Argentina 12 años de presión para la corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner siguen votando por esos socialistas por los últimos 70 años el país más rico quiero que aprendan esto el país más rico del mundo en 1900 no uno de los más ricos sino el más rico están votando por el socialismo el peronismo por 70 años y mira que destruyeron completamente el país pero es culpa de Macri lo voy a dejar ahí y en noticias económicas tenemos un reporte de una agencia que se llama los directores de la energía nacional en Reino Unido creo que era no si en Estados Unidos que están diciendo que 20 millones de casas de hogares en Estados Unidos uno en seis hogares ya no tienen suficiente dinero para poder pagar su electricidad hay 16 billones de dólares de personas que le faltan pagar las utilidades o sea utilidades es una palabra en inglés o sea la electricidad los servicios y es bastante grave porque eso es mucho más alto de hasta el nivel de la pandemia porque como hemos tenido una subida bastante grave con el tema del costo de todo especialmente la comida la gente ya no tiene cómo hasta pagar la electricidad de la casa imagínate el departamento de trabajo en Estados Unidos está diciendo que los beneficios del desempleo se bajaron a 2000 desde la semana pasada y también el gasto del consumidor en Estados Unidos que acuérdate que es el número más importante de la economía porque es casi 70% de la economía en Estados Unidos subió solo un poquitín 0.1% en julio y eso es algo grave porque si el consumidor para de gastar tanto como es casi 70% de la economía en Estados Unidos eso ahí ya tumba la economía la más grande del mundo entonces mira que tenemos la primera economía más grande la segunda más grande ya en bastantes problemas y Europa si lo contamos como un país además que son países diferentes la zona euro como una zona unida vamos a decir económica ellos son la tercera economía más grande del mundo noticias corporativas la compañía de aérea que se llama Hantas subió 10% el miércoles después de que reportaron que perdieron 1.3 billones de dólares pero como la junta directiva dijeron que iban a comprar 400 millones de dólares australianos en la acción se disparó la acción actualmente 10% y si ves la corrupción hasta en las compañías o sea perdieron billones de dólares pero van a comprar la acción porque eso suba el valor de la acción para que los directores y los ejecutivos lo venden con una ganancia bastante grande Dollar Tree que es una compañía que vende cosas a un dólar en Estados Unidos bajó 10% después de que ellos dijeron que no iban a ganar suficiente dinero como dijeron antes este año eso significa otra vez el consumidor que la gente no está ahí en la calle gastando que es bastante bastante importante ya les reporté sobre Tesla que ya hizo el cambio de la acción y también la compañía de cines el segundo más grande del mundo que se llama Cineworld que también tiene las cinemas que se llama Regal van a ir en la bancarrota y obviamente las acciones se desplomaron por eso también en la tecnología tenemos una misión nueva de NASA que se llama Artemis 1 en español es Artemis 1 va a despegar el lunes y va a ser un como se llama eso un círculo por la parte de atrás de la luna por 42 días se supone que van a tener unas imágenes bastante interesantes y también tener una nueva data científica esto es obviamente interesante para ustedes que no piensan que la planeta es plana y este los cohetes tienen 15% más fuerza de lo que tuvieron en el Saturn 5 oficiales de Alemania también hicieron un acuerdo con Canadá hablando de que iban a Canadá iba a dar a Alemania hidrógeno creo ojalá lo dije bien en español para poder tratar de reemplazar los motores diésel que tienen en 15 trenes en Alemania porque Alemania quiere cambiarse a todo renovable y también Apple está anunciando un lanzamiento nuevo el 7 de septiembre que se supone que va a ser el nuevo iPhone 14 que va a ser igual de caro y no tan bueno como los de antes noticias de inversiones el primer ministro de Canadá Trudeau ya les comenté sobre ese acuerdo de legihidrógeno las ventas de las propiedades en China se derrumbaron 30% este año como les estaba comentando antes con el tema de los precios de las propiedades allá y también el señor Paul Allen que falleció están vendiendo su parte de su colección de arte que se supone que va a ser un billón de dólares que parece que el mercado del arte para los billonarios y mega millonarios en el mundo todavía está bastante bastante chévere y las cuentas los cobros para los cobros en la energía en los hogares en el Reino Unido han subido 80% están esperando que va a subir 80% en octubre entonces que el regulador de la energía anunció el viernes que van a subir lo máximo que se puede cobrar para estas cuentas que o sea el Reino Unido también si no me equivoco es la séptima economía más grande del mundo puedes ver como es todos estos avisos como malos cierto que estamos entrando pero acuérdate cuando hay crisis hay una muy buena oportunidad para poder hacer dinero y en noticias internacionales en China las temperaturas llegaron hasta 45 grados celsius centígrados se dice en español 113 fahrenheit y por este disparo de la electricidad donde la gente obviamente estaba cargando el aire acondicionado y todo lo demás tuvieron que apagar ciertos partes de las ciudades y ellos ahora tienen sequías impresionantes un calor es impresionante y también unos como se llama floods cuando viene el agua muy rápido inundaciones así es como se llama y esas son las noticias traders de esta semana espero que ustedes lo están sacando del estadio te quiero mucho acuérdate ya tengo mi botoncito aquí entonces lo voy a dar siempre nos vemos la próxima semana cuídate mucho porque lo que viene va a ser heavy chau 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 ¡Suscríbete!